Hoy en día tenemos la versatilidad que los jeans se llevan en diferentes colores, desde el vino tinto, también un azul eléctrico o también un jean, por ejemplo, que combine el cuero con el material del jean, o también puede ser una falda tubo que acompaña a la mujer desde la oficina a un evento nocturno, también diferentes camisas, tanto una camisa blanca de algodón como varias camisas tipo de seda o estampadas para la noche y el día, y también diferentes tops en algodón para su día a día, de ir a hacer sus compras, de hacer sus quehaceres y que tenga esa versatilidad desde el día hasta la noche. Una chaqueta bien cortada para que la acompañe a la oficina o también a algunas actividades en la tarde, o, por ejemplo, cuando entran aquí en Maracaibo, que hace tanto frío en algunas oficinas, que yo paso un frío horrible en Maracaibo, te voy a decir. Entonces traigo siempre una chaqueta y también en cuanto a los zapatos, tanto unas balerinas, porque uno no puede estar en tacón todo el día, y también unos bellísimos zapatos y bonés, por supuesto.